¡Hola chicos y bienvenidos un día más aquí al canal de Yspoz Wafon! Por si no me conocías, yo soy Kakuka, soy streamer de Overwatch y hoy te traigo el tip semanal. Vamos a continuar con la línea que hemos estado trabajando estas semanas pasadas, así que hoy os traigo 5 tips sobre Widowmaker, que es un héroe que yo dejé de jugar y no me acuerdo de por qué. Comenzamos rápidamente y nos vamos al tip número 1. Acostúmbrate a la carga del scope. Debes de ser nuevo en Overwatch si no sabes que Widowmaker tiene que cargar el scope hasta el 100% para obtener el máximo de daño. Es un tiempo muy cortito pero tienes que acostumbrarte para ergonomizar tu jugada lo máximo posible. Segundo tip, súper importante. Encuentra una sensibilidad de scope con la que te encuentres a gusto. A ver, esto es un poco redundante como el primero, pero si no lo sabías te puedes cambiar la sensibilidad del scope, que no es la misma que la sensibilidad normal. Si te vas a opciones en controles del personaje seleccionando a Widowmaker, la cambias en un segundo. Es muy importante porque es diferente. En general yo os recomiendo que reviséis la sensibilidad de todos los personajes. También os recomiendo que utilicéis de base para todos la misma. Aunque en los scopes sí que es algo más personal y tiene que ver con lo que tú te sientas a gusto y con la forma de juego que vayas a tener. Si por ejemplo te gusta muchísimo hacer flick shots, pues a lo mejor te interesa una un poquito más alta o más baja. No sé, cada uno la sensibilidad es un mundo. Así que pasamos al tip número 3. La altura y la lejanía son tus amigos. La primera parte puede sonar a tontería ya que obviamente estás jugando un sniper y vas a querer posicionarte lejos. No lo olvides, ¿vale? Y en cuanto a la segunda te recomiendo que utilices bastante y te acostumbres al gancho, ya que esa altura extra va a ser tu agresividad dentro de jugar sniper. Y con esto pasamos al tip número 4 que está relacionado con el 3. No te quedes quieto aunque tengas una posición segura. A ver, obviamente unos segundos quieto te vas a quedar porque tendrás que apuntar y disparar. Pero aunque creas que tienes una posición segura, esa posición segura va a dejar de serlo cuando vean que estás quieto ahí. Así que cada poco tiempo intenta utilizar el gancho y buscar una posición nueva desde la cual puedas hacer lo mismo o cosas mejores. Y para el tip número 5 he dejado la parte de práctica de esta semana, que son los flick shots y el traqueo. Pero es un traqueo un tanto diferente. Si quieres mejorar con Widowmaker, obviamente lo primero que tienes que entrenar es el aim, ya que es un hitscan. Pero también estas dos otras cualidades te pueden ayudar a convertirte en una Widowmaker mejor y diferente. Porque claro, obviamente aquí lo que queremos es que seas la mejor Widowmaker, no que seas una Widowmaker del mundo. Cuanto al primero, el traqueo es simplemente intentar predecir según por dónde se va un personaje, por dónde va a volver a aparecer. Pues columnas, habitaciones, todas esas cosas, ese cálculo de tiempo te va a ayudar un montón. Y aparte de la predicción, también incluimos el flick shot. El flick shot es disparar justo cuando mueves la cámara después de que ya hayas apuntado, ¿vale? Es muy difícil de entrenar porque con cada personaje te va a ser diferente, pero si aprendes a dominarlo, vas a llegar muy lejos. Así que chicos, estos han sido mis 5 tips para Widowmaker. Si queréis hablar más del tema o de cualquier otro personaje, os recomiendo que vengáis todas las semanas de lunes a jueves de 4 y media a 5 y media al canal de Twitch de Isposbazón. Adiós. 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 Adiós.